Noticia, análisis y debate. Eso es Cara a Cara. Información de primera mano en voz de sus protagonistas. Cara a Cara con Jonathan Lomelí. Cara a Cara. La entrevista. Bueno, ya está en la línea Odilon Cortés Linares, coordinador estatal del INEGI en Jalisco, a quien le agradezco mucho que nos acompañe en Cara a Cara. Buenos días, Odilon. Muy buenos días, Jonathan. Un gusto saludarte. Bueno, Odilon, le agradezco mucho que nos tome la llamada y me gustaría comenzar con, si nos puede dar algunos generales de la información más relevante de este censo 2020 aterrizado a Jalisco, sobre, pues a ver, cuántos jaliscienses somos de entrada y qué características particulares encuentra este censo en 2020, a diferencia, por ejemplo, del de 2010, hace 10 años. Sí, como no, Jonathan, muchas gracias por permitirme este espacio para comunicarles y compartirles con ustedes esta información tan importante. Bueno, pues este, el resultado del censo nos dice que en Jalisco somos 8 millones 348 mil 151 habitantes. Y bueno, este, dos cosas interesantes, pues desde que ya la edad mediana se incrementó a 29 años, la edad mediana de los jaliscientes está en 25, en 2010, ya está en 29. La relación de hombres y mujeres es de 96.4%, es decir, existen 96 hombres por cada 100 mujeres. Tenemos este, que la pirámide de población se está haciendo más estrecha, digamos, en las edades centrales. Me refiero a las edades de 1 a 10 años, por ejemplo, sí, y en cambio las de un poquito más de edad, pues se están campeando. La forma como crecen las, la población, digamos, de territorios específicos, como en este caso el estado de Jalisco, bueno, el estado de Jalisco ha venido creciendo desde 1960 en aproximadamente un millón de habitantes cada 10 años. Y esta, bueno, pues no fue la obsesión, faltaron unos pocos para el millón, pero sigue siendo un promedio un millón de habitantes. Pero lo que hace precisamente que las unidades geográficas crezcan, pues es por una parte la efectividad y la mortalidad, y por otra parte los fenómenos de migración. Y bueno, pues en marzo del 2015, por ejemplo, teníamos que 6.9% de la población ahora de 2020 vivía en otros lugares. ¿Cuáles son las causas por las cuales se migraron, digamos, de un lugar a otro? Bueno, pues 26% migraron por trabajo, 46.5% migraron por cuestiones familiares, 6.8% por estudiar, 3% por inseguridad y 17.8% por otras causas. Sobre este punto, sobre las características o la cantidad de población, entiendo que por primera vez Zapopan es el municipio más poblado en el estado, porque Guadalajara ha estado perdiendo pobladores. Esto ocurre por primera vez, ¿cierto? Sí, de hecho, pues déjame decirte precisamente que en cuanto al monto de población, Jalisco era cuarto lugar los creo que 20 años anteriores. Y ahora ya es el tercer lugar en cuanto a su monto de población, porque antes Veracruz tenía más población que Jalisco, y ahora ya no, ahora ya Jalisco es el tercer lugar. Es decir, más poblado. Y también, en lo que se refiere ya al interior del estado, Zapopan ya dejó a Guadalajara en cuanto a su cantidad de habitantes. Siguen siendo los dos partes de los 10 municipios más poblados del país, pero ya Zapopan está en séptimo lugar y Guadalajara en octavo lugar. Que seguramente decían algunos especialistas ahí que tiene que ver con el costo de la vienda también en Guadalajara, que es más cara, a pesar de las estrategias de repoblamiento. Pero me llama mucho la atención, y esto me gustaría que lo notara el auditorio, Juanacatlán, Tlajomulco, El Salto, Ex-Lahuacán, tienen unas tasas de crecimiento. Estaba viendo Juanacatlán del 9% anual, supongo, Tlajomulco del 6% casi, El Salto del 5.5%. Es decir, estos municipios están creciendo a una velocidad considerable en pobladores. Sí, efectivamente, porque con una tasa de crecimiento más o menos de 7%, se duplica prácticamente en 10 años desde una población. Entonces, sí, efectivamente, Juanacatlán es el municipio que trae las tasas más altas, digamos, de crecimiento promedio anual. Y que es considerada ya zona metropolitana de Guadalajara, ¿no, Juanacatlán? Sí, es uno de los 10 municipios que conforman la zona metropolitana de Guadalajara, efectivamente. Bueno, pues la gente se está yendo a vivir allá. Supongo que es más barata la vivienda. Pues, cuanto menos puede ser eso, más aparte también por la disponibilidad, o sea, de que, bueno, los desarrollos. Tú sabes que Guadalajara ya no tiene territorio para crear desarrollos urbanos, urbanos como lo que pueden desarrollar otros municipios que están en la periferia de la zona metropolitana. Entonces, puede ser también un motivo. Y como tú dices, bueno, el costo, la disponibilidad, etcétera. El salto, quisiéramos pensar que es porque está, pues ya la gente queriendo residir más cerca del trabajo. Bueno, puede haber muchas razones, ¿no? Pero esto ya le corresponde precisamente a los investigadores decirnos qué es exactamente lo que usted dio. Lo que nosotros hicimos fue sacar la fotografía y aquí le estamos presentando, escribiendo, digamos, qué tiene esa fotografía. Ahora, esta fotografía en materia de fecundidad y las mujeres cada vez tienen menos hijos. ¿Y cómo está el tema del matrimonio y los divorcios? El problema es, mira, la situación conyugal está de la siguiente manera. Tenemos casadas al 37.9% de la población de 12 años y más. Solteros al 36.6%, en unión libre al 14.2%, separados al 4.8%, divorciados al 2%, judos al 4.6%. Esa es la situación conyugal de las personas de dos años y más de Jalisco. Aunque entiendo, estaba revisando el estudio, hay menos casados. De 2010 teníamos 47% de la población casada y ahorita dice que es 38, ¿no? Algo así. Sí, exactamente. Y hay más en unión libre. Pasamos del 5% al 14% en unión libre. Se están casando menos los jaliscienses y están yendo más en unión libre, ¿no? Sí, así es. ¿Y en divorciados cómo está el comportamiento? ¿Y en divorciados cómo está el comportamiento? Los divorciados tenemos al 2%. También un aumento, ¿no? Ah, y separados al 4.8%, casi 5%. Bueno, pues bueno, ahí está. Los judíos también, cerca del 5%. Y en cuanto a los hijos, sí me lo mencionó, ¿verdad? También las mujeres tienen menos. 1.5% es promedio de hijos en los sitios vivos de las mujeres, en promedio de las mujeres de dos años y más. Bien. Bueno, decía también hace un momento, digo, para retomar lo de la edad promedio. Estamos en... somos una población, digamos, que ha envejecido. Entiendo que teníamos en 2000 el promedio de edad de los jaliscienses era de 22 años y ahorita es, me dijo, de 29 años, ¿verdad, Odilon? Sí, en el 2000 era de 22 años, en el 2010 de 25 y ahora es de 29 años. Es decir, y esta es una tendencia nacional, ¿no? Que vamos a ser un país y un estado cada vez más, este... con mayor edad. Exactamente, el mismo promedio nacional, de 29 años. Pero bueno, al interior ya de los municipios, pues tenemos municipios que son mucho, muy jóvenes. Por ejemplo, Mesquití tiene una edad mediana de 18 años. En cambio, Ejucla la tiene de 37 años, de edad mediana. De 37. Bueno, y sobre la escolaridad, es decir, ¿hasta qué nivel de estudios tenemos los jaliscienses en promedio? Mira, teníamos a 8.5 años en 2010. Eso sería... Tenemos 9.9 años de escolaridad promedio en todos los jaliscienses. ¿Traducido a qué? ¿Secundaria o preparatoria? Pues sí, a secundaria, pues casi a medio bachillerato, ¿no? ¿Y eso es similar al...? A medio, pues sí, porque son 9.9. Bueno, si el bachillerato fuera de dos años, ¿verdad? Sí. O sea, es la secundaria más un año más de estudios. Sí, porque son seis de primaria más tres de secundaria, ¿no? Nueve. Así es, ¿no? Bueno, ¿y esto es similar al promedio nacional o cómo estamos en esa comparativa? Sí, en el promedio nacional creo que anda un poquito más bajo. No tengo ahorita aquí a la mano el dato, pero sí creo que anda un poquito más bajo el dato nacional. Y ahora, en el otro dato también importante para cerrar, Odilon, el acceso a la tecnología, ¿no? Se dice ahorita que en redes sociales todo está allí, la conversación pública está en redes sociales. Pero a ver, dígame, ¿cuántos jaliscienses tienen internet en su casa? Que para muchos de los que vivimos aquí, pues en Guadalajara, podría ser casi impensable vivir sin internet un día, ¿no? ¿Cómo está el acceso? Bueno, pues ahorita por las necesidades propias de la pandemia, ¿no? Que es, por ejemplo, la educación y muchas cosas están dependiendo precisamente del internet. Bueno, fíjate que precisamente, casualmente, la disponibilidad de internet en las viviendas se incrementó muchísimo en 10 años. En el 2010 era de 27%, y actualmente ya casi de 62% la disponibilidad de internet en las viviendas. ¿Seis de cada diez tienen internet? Así es. En vivienda. Que pensado que estamos en 2021, estamos en medio de la pandemia, y con estos que le decía, esta creencia de que el internet está en todos lados. A ver, si la volteamos, cuatro de cada diez no tienen internet en su vivienda en Jalisco. Sí, exactamente. Hay que ver perspectivas. Precisamente pensando, pues, en diferentes circunstancias, ¿no? Dependiendo ya aquí precisamente de qué necesidad tiene la población, qué necesidad tiene los diferentes grupos sociales para el aprovechamiento de la información, pues, son perspectivas precisamente bajo las cuales se puede ver este fenómeno, ¿no? Hay otros, por ejemplo, el teléfono celular también se incrementó al 75.4% a 91.7%. La computadora, el laptop potable de 36% a 44.5%. Y ya otras, como lavadora y reflicadora, para la lavadora la tienen actualmente 83.1% de las viviendas, y el refrigerador 94.8% de las viviendas. Claro. Hay algunos otros que disminuyeron un poquito, por ejemplo, la disponibilidad de automóvil o camioneta, bajó un punto porcentual, 57.1% a 56%, pero también el televisor 96.9% a 94.6%. Bueno. El dispositivo para iRadio también bajó de 85 a 72.9%, pero bueno. No, ese no me lo dejo. Hay otro tipo de herramientas o de bienes que los suplen tranquilamente. Bueno, allí, digamos, para los políticos, incluso para los gobernantes, entonces, la comunicación debe ser integral. No todo es a través de videos de YouTube o Twitter. También hay que utilizar otros medios, radio, televisión, periódico, y otros medios para llegar a la población, porque no todos tienen acceso a Internet. Odilon, te agradezco mucho que me hayas acompañado. No, al contrario, Jonathan, a ti te agradezco muchísimo que nos permita estar con tu auditorio y, pues, compartirles parte de la muchísima información que está disponible y que se generó, gracias precisamente a la respuesta de todos los felicitantes y mexicanos. Y, bueno, pues, a tanta gente, al sector público y a los medios de comunicación que nos acompañaron a través de los preparativos hasta ahora, pues, la emisión de resultados. Gracias, Odilon. Bueno, allí tuvimos a Odilon Cortés, coordinador estatal de la INEGI en Jalisco. Somos 8.3 millones de jaliscienses. Digamos, el perfil del jalisciense, si tuviéramos que hablar de un perfil general o promedio, pasamos de tener en promedio 20 años, 22 años en el 2000, ahora el promedio de edades de 29 años. La parte más interesante, que a mí me parece más interesante, es la recomposición demográfica, es decir, dónde está viviendo la gente, los jaliscienses, aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Y de esto tiene un comentario interesante, Socorro Guizar, aquí Radio Escucha. Dice, me parece muy preocupante el crecimiento del Salto y Juanacatlán. Sabemos que hay muchos fraccionamientos que no están respetando ahí los permisos. Hay un problema de agua, de contaminación con el basurero. Entrevisten a la AC Salto de Vida para que hagamos conciencia del problema del río Santiago. Tiene toda la razón, Socorro. Me llama mucho la atención, le decía ahorita yo a Odilon, que el Juanacatlán tiene una tasa de crecimiento de 9%. Después sigue Tlajomulco con el 6%, el Salto y Ex-Tlahuacán. Es justamente las periferias a donde se están yendo a vivir muchos por el costo de la vivienda, porque están haciendo desarrollos o fraccionamientos que después tienen estos problemas. Ojo aquí, esta información que recaba el Inegi justamente es una fotografía, como dice Odilon, pero también es un instrumento para la toma de decisiones, es información. El otro dato que también me resulta muy interesante, aparte del envejecimiento de la población, que es una tendencia nacional y eso tiene otras implicaciones en el tema, por ejemplo, de las pensiones. Cada vez vamos a ver más viejos en el estado, con menos jóvenes trabajando y generando y produciendo. Entonces eso es también un escenario que recompone la economía, las perspectivas de vida y la calidad de vida de la población. Muy interesante, el promedio de escolaridad 9.9, es decir, algo así como hasta primero de bachillerato, primero de prepa es el promedio de los jaliscienses y ahí también ya vimos, cada vez nos casamos menos, cada vez vivimos más en unión libre y cada vez nos divorciamos más. 9 de la mañana con 23 minutos, escríbeme al 33 18 80 76 41. Bueno, vamos a un corte y regresamos con más en Cara a Cara. La noticia está cara a cara con sus protagonistas. Continuamos en el 91.5, Zona 3. Y es necesario volvernos a confinar, que es muy probable por los niveles de hospitalización que tenemos, la universidad lo dirá con toda contundencia. Espero que no, espero que tomemos conciencia, espero que logremos domar este crecimiento que ya nos mostró el doctor Paco Muñoz, sigue siendo verdaderamente alarmante, no lo puedo decir de otra manera, pero si no controlamos este nivel de crecimiento, los hospitales sí se verían rebasados, la capacidad, o sea, sí habría fallecimientos por gente que no pudo tener un respirador o una atención médica. Y eso sí es cuando ya llega a ser una verdadera tragedia. Allí escuchamos ayer al rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí. Dieron una rueda de prensa para compartir un bot o un mecanismo de inteligencia artificial para que tú puedas consultar, de acuerdo a tus características, las posibilidades o los riesgos COVID-19 que podrías enfrentar desde hospitalización hasta la muerte. Y bueno, en este contexto, el rector da esta declaración, es probablemente innecesario y se ve necesario otro botón de emergencia, que en estricto sentido, a ver, nosotros tuvimos un primer botón de emergencia, digamos el original, que es el que, si recuerdas, causó problemas con el transporte público, en donde tuvieron que hacer ajustes porque lo suspendían a las 7 de la noche el transporte público. Después viene este segundo botón de emergencia, más light, entre el 25 de diciembre y el 10 de enero, no, 10 de enero, perdón, en donde pues ya se habilita el transporte público, se restringen actividades esenciales y el fin de semana también no operan actividades que no fueran esenciales. Entonces, viene a, estamos en esta etapa del tercer botonazo. En estos momentos, como has visto, todos los días, a las 10 de la noche, se cierran restaurantes, se cierran todas las actividades y hay restricciones para algunas actividades como los gimnasios, que también han hecho allí demandas de que quieren trabajar. No hay parques, en teoría, en teoría no hay parques públicos, unidades deportivas abiertas, todo ese, digamos, ese rubro está cerrado. Y lo que dice el rector de la Universidad de Guadalajara es probable que sea necesaria otra medida. Este botón, el tercero, termina el 31 de enero. Generalmente, el gobernador hace los anuncios uno o dos días antes de que terminen el periodo. Aquí, al respecto, dice nuestro radioescucha Ernesto, el gobernador a estas alturas ya debería de anunciar si el botonazo continuará o se relajará o qué, o se van a esperar hasta el domingo para anunciarlo en su tradicional larguísimo mensaje. Bueno, ni tan largo, bueno, sí, 12 minutos en promedio trae los mensajes el gobernador. Pues probablemente habrá que esperar qué nos dice el gobernador. Te pregunto, ¿ves necesario prolongar? A ver, tenemos dos escenarios. O prolongan estas restricciones, que digamos, no sé si tú las percibas o no, pero bueno, hay restricciones en estos momentos. Y tenemos un escenario, o se prolongan estas mismas restricciones. De los tres botones, ninguno ha sido similar al otro. Todos han planteado medidas relativamente distintas, aunque sobre la misma línea del confinamiento. O alargamos este confinamiento o estas restricciones como las tenemos hasta ahorita. O, lo que ha ocurrido siempre, plantean nuevos lineamientos a partir del 31 de enero. Yo creo que eso, pues, es un escenario muy probable. Tenemos un repunte y un alza en los casos de COVID-19. Pero aparte, tenemos un problema, bueno, demoras en la entrega de vacunas de todo el mundo. Hay un retraso de Pfizer, sobre todo, de AstraZeneca, que no estaba viendo en la mañana. AstraZeneca también recomienda a Alemania no aplicarla a mayores de 64 años, porque todavía no hay certeza sobre el comportamiento o las reacciones que puede haber por parte de estos mayores de 64 años en Alemania con la vacuna de AstraZeneca, que es una de las grandes apuestas también de aquí de México. Y a propósito de esto, resulta casi cómico, ¿no? Recordar a Marcelo Ebrard el 23 de diciembre, cuando llegaron las primeras, eran 3.000 vacunas. Y ven que les dieron recepción de Estado. Y en el aeropuerto de la Ciudad de México, dice Marcelo Ebrard, misión cumplida, señor presidente. Pero bueno, en esta pandemia ya nos dimos cuenta, con estos retrasos de la vacuna, que la propaganda política, el exceso de optimismo, son errores que más tarde se pagan caro. Y pues hoy tenemos una realidad, la gran esperanza que da la vacuna. Nos topamos con la realidad. Hay limitaciones de los laboratorios para producir y distribuir masivamente la vacuna. También hay acaparamiento del biológico por parte de los países ricos. Ayer la OMS informaba que el 75% de las dosis que se están ahorita, que ya se entregaron, ya se repartieron a la fecha, se han distribuido el 75% solo en 10 países ricos. Y hay también ya magos de estados como Alemania, que esta semana empezó a presionar a las farmacéuticas para que no entreguen la vacuna fuera de Europa. Y se suma el reclamo de Canadá diciendo que va a entablar demandas internacionales por el bloqueo para adquirir la vacuna. Es decir, tenemos ya un escenario de disputa o de potencial disputa internacional por la vacuna. Y pues hay que reconocerlo, es un escenario de crisis más cercano al de un conflicto casi bélico. Sin sobredimensionar, pero bueno, es muchos países queriendo acceder a la vacuna. Aquí creo que el punto importante, y con esto me quisiera cerrar mi comentario, es que de nada sirve que los países ricos alcancen la inmunización contra el virus porque frenar la pandemia debe tener una lógica de cooperación global y equitativa. De nada sirve solo vacunar a un porcentaje de la población porque de otra manera el riesgo continúa para todos. La OMS tiene una frase que me parece muy pertinente y dice Nadie está seguro hasta que todos estemos seguros. Todos los países deben acceder a la vacuna de manera equitativa y para eso tienen un proyecto en la OMS que se llama COVAX para garantizar 2 mil millones de dosis a países pobres. Y esto es justamente lo que obligó a la farmacéutica Pfizer a mejorar sus instalaciones allá en Bélgica para aumentar su capacidad de producción y es lo que ha generado retrasos en la entrega de la vacuna de Pfizer que es la más avanzada, es la que nos había llegado a México y es la que se estaba aplicando ya en Estados Unidos y en Reino Unido y justo es la que tiene demoras. Entonces, bueno, el optimismo me parece, este optimismo inicial por la vacuna creo que ya se está convirtiendo en un potencial nuevo conflicto para adquirir ahora primero la vacuna por los países más ricos. Entonces, esta competencia en medio, velo tú así, en medio del cansancio, del desgaste económico, de los muertos por COVID-19 puede convertirse en una prueba en realidad y es una prueba de cooperación global. A nadie le conviene estas disputas por la vacuna y, bueno, también es una prueba en donde nadie puede expresar sin ser cínico de por medio o propagandístico, misión cumplida, señor presidente, como decía o como dijo en algún momento Marcelo Ebrard. Son las nueve de la mañana con 35 minutos. Envíame tus comentarios al 33 de 1880-7641. Vamos a un corte y regresamos para platicar con Edgar González, comandante de la Policía de Guadalajara, sobre este operativo en torno a Inframédica, en donde 1.500 tapatíos al día van para buscar recargas de oxígeno por el COVID-19. La agenda de Jalisco se escribe sobre esta mesa. Continuamos cara a cara en el 91.5, Zona 3. Cara a cara, la entrevista. Ya está en la línea Edgar González, comandante de la Policía de Guadalajara, a quien le agradezco mucho que nos acompañe en cara a cara. Comandante, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Bueno, comandante, pues sobre este operativo para reforzar la vigilancia en la zona ahí de Avenida R. Michel, ante la alta demanda de ciudadanos que buscan oxígeno, recargas de oxígeno en Inframédica, quisiera preguntarle, ¿sigue el comportamiento, la afluencia de las más o menos 1.500 personas que estimaban a principios de semana? ¿O ya aumentó? ¿O cómo está ahorita el comportamiento de la demanda y la asistencia de tapatíos en esa zona? Claro que sí. Mira, se mantiene, la afluencia sigue siendo considerable. Por parte de la Comisaría de Guadalajara, mantenemos el operativo las 24 horas. Estamos apoyados con las cámaras también del escudo urbano y un patrullaje muy cerrado sobre el lugar. Oiga, ¿y más o menos cómo está el comportamiento de la gente? ¿A qué horas llegan? ¿Desde a qué horas detectan que se forman? Entiendo que llegan algunos a la madrugada. ¿Hay quienes duermen allí? Sí, mira, efectivamente hay personas que para garantizar su lugar, hemos observado que llegan desde las 3, 4 de la mañana para apartar un lugar y de esa manera tener el abastecimiento de su tanque garantizado, ¿verdad? Aunque te comento, por parte de esta empresa nos manifiestan no tener desabasto. La cantidad de personas sigue siendo considerable, más en ningún momento se ha manifestado ningún tipo de desabasto. Desabasto. Más bien el problema es atenderlos a todos lo más rápido posible, ¿no? Efectivamente. Digo. La empresa tiene tanto oxígeno médico como oxígeno industrial y pues sí sigue siendo bastante considerable la empresa. ¿En qué momento del día es cuando más personas se registran ustedes? ¿Y cuántas llegan a estar allí? Sí, sobre todo a partir de que abren sus puertas a las 8 de la mañana ya es cuando se tiene el flujo bastante considerable. ¿Y cuántas llegan a permanecer allí? Mira, en el lugar se mantienen alrededor de 100 personas formadas en fila a partir de que abren sus puertas, pero las fuerzas sí se desplazan, van ingresando, se les surte su oxígeno y se va retirando la gente. Ahora, ¿por qué deciden este operativo de vigilancia y en qué consiste? Mira, decidimos brindar el apoyo de la ciudadanía ya que detectamos que fue muy concurrido en las últimas dos semanas la presencia de personas. Observamos que dejan sus vehículos a una o dos cuadras y para prevenir de manera preventiva que fuera a llevarse a cabo algún delito en contra de las personas de sus bienes, es por eso que por parte de la comisaría se tomó la decisión de implementar un operativo. El operativo consiste en tener tanto personal pieterra, patrullas y como te comento, las cámaras del escudo urbano también activadas y alertas en todo momento. Sí. Ahora, ¿ustedes tienen reportes ahorita de asaltos, robos a los autos de la gente que va a comprar o recargar oxígeno? ¿Tienen ya alguna incidencia detectada? Hasta el momento llevamos un saldo blanco. Sí, hemos recibido llamadas de apoyo y de auxilio únicamente, pero no se ha confirmado ninguna afectación. Hasta el horario podemos manejar un saldo totalmente blanco. Bien. Ahora, preguntarle, en estos días también se dio a conocer ahí en redes sociales sobre una camionetita de unos dueños de justamente un distribuidor de oxígeno que empezaba a repartir en la camionetita, a hacer recargas en distintos puntos de la ciudad. ¿Ustedes qué consigna tienen sobre ese fenómeno? ¿Lo apoyan, lo sancionan, lo retiran o qué les han informado? ¿Cuál va a ser su proceder? ¿Cómo van a proceder? Mire, por parte de la comisaría, sí tenemos conocimiento. El día de ayer, un ejemplo, se abrió un parque ubicado en Isla Gomera. Se apoyó a la ciudadanía surtiendo el oxígeno. La presencia de la policía siempre es importante en todos esos tipos de eventos para evitar algún delito, que algún asistente vaya a ser afectado por algún tipo de delito, más siempre si es acompañado por personal de protección civil, bomberos, para que todo salga sin ninguna incidencia. Es decir, estar acompañando a estos distribuidores, digamoslo así, ambulantes. Sí, efectivamente, hacemos presencia para evitar algún tipo de delito, ¿verdad? Y siempre, en todo momento, estar dispuestos para cualquier llamado de la ciudadanía. ¿Cuántos han detectado ustedes de estos? Dice, ayer en Isla Gomera estaba uno. Sí, efectivamente, se iba a acabar un operativo ahí en el lugar. Fueron aproximadamente 100 personas a las que se les surtió su tanque. Oiga, comandante, sé que esto quizá debería preguntar a la protección civil, pero ¿no se necesita algún permiso o algún tipo de regulación para poder andar cargando un tanque de oxígeno y moviéndolo por la ciudad? Sí, claro. Es por eso que siempre, en todo momento, está personal de protección civil, bomberos, quien es el que está también al tanto de que todo se lleve con las medidas de seguridad necesarias. Bueno, comandante, pues ¿algo más que quiera compartirnos sobre este tema? Pues la recomendación, en todo momento, de seguir las recomendaciones, el uso de cubrebocas, la sana distancia y la verdad, si no hay necesidad de salir de casa, pues hay que permanecer, ¿verdad? Claro. Oiga, dice aquí un radioescucha Jesús, dice, buen día, ¿y si sirven las cámaras del C5? Porque después de ser vandalizadas, se vio que no sirven. Ya ve que las quemaron, quemaron los postes. Sí, ese tiempo ya estábamos en reparación, sigue el mantenimiento en todo momento, y la mayoría de las cámaras de la ciudad siguen en funcionamiento y estamos al pendiente de ellas. Claro. Oiga, dice otro radioescucha, 14.04, el problema del surtido de oxígeno en las empresas, ¿por qué no implementan turnos nocturnos esto como solidaridad con la gente? Estamos en crisis todos y la gente lo necesita. ¿No les han mencionado algo allí de inframédica, un turno nocturno en la madrugada? Nos comentan que si la afluencia de personas aumenta, el horario de servicio aumentaría también. Hasta ahorita no ha habido desabasto, es por eso que no ha habido la necesidad de implementar la venta en la noche. Mas sí hemos detectado que hay servicio a través de otras empresas que sí surten el oxígeno en las 24 horas. Hemos detectado que también hay empresas que a las 24 horas ofrecen su servicio. Digo, sé que no es de su competencia, pero ¿tiene más o menos un estimado de cuántas empresas distribuyen oxígeno aquí en Guadalajara? ¿No tiene ubicado? No tengo el dato preciso, te mentiría la verdad. Bueno. Comandante, le agradezco mucho que me haya acompañado en cara a cara. Al contrario, estamos para sí. Pues ya escucharon allí al comandante Edgar González de la Policía Guadalajara. Dice que hay saldo blanco ahorita en quienes van a recargar oxígeno allí a Inframédica. 1,500 personas al día. 100 más o menos son las que están constantemente allí. Se forman desde las 3, 4 de la mañana. Y a las 8 es cuando empiezan a surtir. Inframédica valora atender o ampliar los servicios, el horario de servicio para poder surtir a los tapatíos. Dicen no hay desabasto de gas. Más bien es la capacidad instalada para atender a tantas personas que llegan por su recarga de oxígeno. Yo digo que el gobierno del estado debería evaluar alguna posibilidad como Ciudad de México de dotar o facilitar tanques de oxígeno y recargas a la población en distintos puntos de manera gratuita o al menos más eficiente. 9 de la mañana con 46 minutos. Teléfono de WhatsApp 33 18 80 76 41. Vamos a un corte y regresamos para hablar con Edna Jaime sobre esta justamente este estudio que presentan el día de hoy. Bases para un modelo metropolitano de inteligencia policial en la zona metropolitana de Guadalajara. Un buen diálogo genera puntos de acuerdo. Hagámoslo cara a cara. Continuamos en zona 3 91.5. 9 de la mañana con 49 minutos. Y me da mucho gusto hablar con Edna Jaime, directora general de México. Evalúa a propósito de este estudio que presentan a las 11 de la mañana. Bases para un modelo metropolitano de inteligencia policial en donde revisan los procesos, los mejorables y los avances que ya hay de la policía de Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque de cara a un modelo metropolitano justamente de inteligencia policial. Buenos días Edna, gracias por acompañarme en cara a cara. Muy buenos días Jonathan, muchas gracias por esta oportunidad. Efectivamente en un ratito presentamos este estudio. Estamos muy contentos porque vamos a contar con la participación de los presidentes municipales de Guadalajara y de Zapopan. La verdad es que me alegra contar con ellos y haber contado con ellos en todo el proceso de investigación, lo mismo que con la presidenta municipal de Tlaquepaque, porque es muy importante que a organizaciones de sociedad civil que hacemos análisis de política pública, pues nos abran las puertas porque esquemas de colaboración como el que tuvimos en este estudio creo que pueden dar muy buenos frutos. Justamente de eso Edna, ¿qué analiza y qué revela este estudio? Mira, lo que hicimos en una primera instancia, nuestro objetivo era ver dónde estaba la concentración de homicidios en los tres municipios. Tenemos ya en México, Valúa, mucho tiempo estudiando la violencia, creemos que necesitamos cambios muy importantes en los instrumentos que usamos para resolver este problema. Entonces nos hemos concentrado en el diagnóstico muy local de la violencia y esto implica la identificación de zonas críticas de violencia, en inglés se llaman hotspots, porque una vez que uno entiende, primero uno identifica dónde se concentra y después uno entiende las razones de esa concentración, pues se cuenta con información para poder intervenir con más oportunidades de éxito. Entonces lo primero fue hacer este diagnóstico, este mapa de los puntos críticos de violencia en los tres municipios, pero eso nos llevó a trabajar con información que generan las policías municipales, ver cuáles eran sus aciertos, pero también dónde estaban sus debilidades. Entonces ahora sí que nos metimos hasta la cocina para ver cómo es el proceso de recopilación de información, cómo se trabaja, si esto se traduce en inteligencia, que oriente el trabajo operativo de la policía y de ahí encontramos pues muchas áreas de oportunidad, pero también identificamos que en las fronteras entre municipios es donde se concentra, esto se concentra. Lo encontramos cuando estudiamos en el municipio del Estado de México que se llama Nezahualcóyotl, en su vecindad con algunas alcaldías de la Ciudad de México, son las fronteras donde se tienden a concentrar y por eso es que consideramos que necesitamos políticas metropolitanas. El crimen, el homicidio no respeta fronteras porque tenemos esas restricciones en el momento de hacer recopilación de información e inteligencia y operación en territorio. Entonces por eso necesitamos este modelo metropolitano de inteligencia policial y planteamos primero un diagnóstico de dónde están los municipios y lo que sería necesario construir para tener este modelo. Justo quisiera compartir un dato del estudio, Edna, que me parece valiosísimo, sobre Zapopan, sobre las características de los puntos críticos de homicidios. El 63% de los homicidios se comete en Zapopan, del 63% de homicidios, se comete en el 2% de las colonias. Así es. Ustedes identifican 27 puntos críticos, de los cuales 4 repiten la categoría por 2 años. Así es. Y de la característica de los homicidios, el mayor porcentaje de la población que sufre este delito sin secundaria completada y sin acceso a servicios de salud. Eso es un dato muy revelador. O sea, 6 de cada 10 homicidios en 2% de la colonia, 27 puntos críticos. Ya sabemos eso, Edna, y eso lo diagnostican muy bien de Guadalajara y Tlaquepaque. Ahora, ¿qué hay que hacer? Mira, yo creo que tener esta información es bien importante porque bastasen un poco nuestros elementos cuerpos de seguridad y elementos de seguridad pues trabajaban sin mucha información. Entonces, evidentemente, los policías que están en terreno haciendo rondines conocen muchas cosas, pero no necesariamente esa información tiene un cauce para transformarse en inteligencia policial. Entonces, mira, lo más importante es reconocer que los homicidios se concentran. No están en todo el municipio. Una vez que estén localizados, pues se necesitan estrategias focalizadas. Y entender las razones de por qué se concentran. Nosotros identificamos estas variables generales, ¿no? Secundaria no terminada, falta de acceso a servicios básicos. Lo que también quiere decirnos que el tema de la violencia está relacionado también con otras, con otros factores. Entonces, la respuesta no solo puede ser policiaca, aunque no podemos prescindir de ella, sino que tiene que haber una confluencia de instrumentos para atender la problemática integralmente. El Estado debe estar presente de una manera más contundente con servicios de salud, de calidad, atendiendo factores de riesgo, población en riesgo. Se necesitan acciones coordinadas y bastante integrales. Necesito una respuesta sofisticada. Que no nada más son policías, toletes y armas. Pero creo que tener este panorama ayuda mucho. Si están concentradas en 2%, la mayoría de los homicidios en Zapopan de sus colonias, pues creo que algo que nos parece irresolubles se convierte en algo manejable, si tenemos las políticas públicas correctas. Claro, pues ahí está esa información. De Guadalajara, lo comparto, Edna, 42% de los homicidios se cometen en 10% de las colonias. Ustedes identifican 47 puntos críticos, de los cuales uno repitió la categoría por 3 años y 11 por 2 años, es decir, ese problema ha estado en 11 puntos por 2 años. Mismas características de quienes sufren este delito. Población sin secundaria completada, sin acceso a servicios de salud, pero además de viviendas hacinadas. Cierro, se me acaba el tiempo, Edna. Lamentablemente no pudimos hablar más porque quería también platicar sobre los grupos de WhatsApp, justamente los linderos y los grupos de WhatsApp que tiene la policía con la población. Pero bueno, a ver, un último comentario a partir de algo que ustedes consignan en sus conclusiones. Dice, las autoridades municipales deben dar un paso al frente y trabajar de la mano con los ciudadanos para evitar el escalamiento de la violencia y atender las causas de los homicidios. ¿Cuál es el papel aquí de la ciudadanía? ¿Qué es lo que tiene uno que hacer o cómo colabora uno como ciudadano? Mira, es importantísimo. Hay algunos esquemas de policías en estos municipios que tienen este modelo de proximidad. Entonces, el ciudadano es una fuente de información muy importante. Y las policías deben aprender a escuchar y a procesar esa información y a convertirla en insumos para la toma de decisiones. Estos grupos de WhatsApp son importantísimos. Lo que un vecino puede hablar de su manzana, difícilmente a lo mejor lo puede hacer cualquier elemento del Estado. Entonces, creo que es bien importante que estos modelos de proximidad se consoliden. Y creo que otra cosa muy importante es la demanda ciudadana por el servicio de seguridad. Yo estoy segura que estos tres presidentes municipales, ahora que vienen a las elecciones, van a ser evaluados con uno de estos criterios. Si pudieron ofrecer o no seguridad. Y van a ser exitosos en sus carreras políticas si ellos tuvieron también éxito e innovación al abordar el tema de la seguridad y la protección de sus ciudadanos. Entonces, es bien importante colaborar en estos esquemas de proximidad, pero también bien importante exigir y mandar el mensaje a los políticos, a las autoridades, que este es un eje importante en nuestro bienestar. Y por lo tanto, en la evaluación que haremos de su gestión. Bueno, Edna, pues te agradezco mucho. Lamentablemente se nos acaba el tiempo. Por favor, en una próxima ocasión te buscamos para ampliar la conversación sobre este tema. Me quedaron muchos temas ahí en el tintero, pero te agradezco que nos hayas acompañado en cara a cara. Muchísimas gracias, Jonathan. Por esto, por ti, mucho gusto. Buenos días. Buenos días. Ahí estuvo Edna Jaime, directora general de México Evalúa, sobre este estudio que presentan el día de hoy y que resulta muy interesante. Decía en el estudio que los grupos de WhatsApp que tienen las policías con los vecinos no tienen un protocolo los policías o las corporaciones de acercamiento y atención. Es decir, hay una comunicación, pero no es efectiva para atender y darle seguimiento a las demandas ciudadanas. Y ahí hay un enorme potencial que ya es un gran avance. El hecho de tener un grupo de WhatsApp con tu policía o con los elementos de tu colonia es un gran avance. Bueno, son las nueve de la mañana con 59 minutos. Muchas gracias por haberme acompañado en cara a cara. Yo soy Jonathan Lomeli. Nos escuchamos mañana a las nueve.